El mixto le hace un chimpum, alejale un catapumbe. Sao ver como una magrana, chimpum. Sao ver como una magrana, chimpum, alejale un catapumbe. E imita le deseo. El baile de la cibada, yo se cantaré. El baile de la cibada, yo se cantaré. El maere con las entramas, feñeisín, feñeisín. Se andaba junto al palpite y se chila un paisín. Treballem, treballem, que la cibada, que la cibada. Treballem, treballem, que la cibada bollarem. El me ha pedido cuando vaya, 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 vaya. El me ha pedido cuando vaya, vaya a medir, a medir, din, din. Vaya, vaya, el me ha pedido. Ya lo canta el capellá, me entreno ni todo ninguna. Ni una ni mixta ni yo, ya lo canta el capellá. Nos atrezo, es caballés. Y el que diga que no, no te breta la armadura. Y el que diga que no, no te breta la armadura. Atención, caballers, la madre contra la nación. ¡Napoleo tenía 100 soldats! 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 Chao, chao, que arribaba siempre, den Castellalmas, hora, chimpum, tra-ca-tra, den Castellalmas, hora, chimpum, tra-ca-tra, den Castellalmas, hora, chimpum.